¿Qué pasa, papá? Estaban jugando y se agarraron a pelear. Con el hijo se masticó. Abre la boca. Dios mío, enojé. ¿Abrí la boca? ¿Así? Solo te quiero ver por dentro. Te lo voy a tocar, papá. La mamá me salió alegando. Pero yo le dije. Espérate, papá, no te lo toques. ¡Oh! ¿Qué pasó, papá, Colocho? ¿Por qué te hicieron eso? ¿Quién fue el que empezó la pelea? ¿Vos o él? A ver, ¿cómo fue? Estaban jugando. Y se agarraron desde la mamá. ¿Y por qué empezaron a pelear? ¿Y entre cuánto te agarraron? Solo de uno o de dos. Uno, yo jugando estaba. Y ahí él me agarró y me empujó. Es marihuanero. Tiene razón, el pato así es. Es bien, 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 bien. ¿Sabes que es muy peleonero el pato? Tú quieres tener cuidado. Tiene que estar jugando con ellos. Yo le dije que no. ¿Y solo tú andas? Porque ese pato es loco. Porque el papá es marihuanero. Puro marihuanero el papá. Entonces, el hijo tiene que salir. Tiene demorado el labio de adentro. ¿Y el lado, el otro? Ahí está adentro. Pero él se trozó aquí el dedo, encima del... Y lo tiene un poco infectado, pero está tomando pastilla. Ya estoy dando. Pero que sería bueno, digo yo, para el niño de aquí. Sí. Hay que darle... Ahí se tiene, tomó ya, creo. También el sal de uvas. Porque todo aquí... Está más chiquito que él, pero es tremendo. No amada. Hay que darle apazote. Para que le desinflame. Porque sí, muy... Los siete negritos. ¿Usted conoce el monte de siete negritos? Sí. ¿De ese dele? ¿De tomar o...? Ajá, de tomar. De tomar. Ese desinfecta y desinflama. Sí. Ajá. Los siete negritos. Sí. Pues el negrito... ¿Ese monte es bueno? El negrito del patojo le dijo, si te encuentras en la calle te voy a... Verga, le dijo, porque con eso es tremendo. Yo le dije a la mamá, si le peguen en la calle, que le dé, le dije, ¿por qué? Se tiene que es quitarle. Ven, doña María, queremos hablar con usted. Bueno, fíjese que doña María, no sé cómo lo vaya a tomar. Sí. O sea, dejando fuera. Veníte, niño, también. Ahí viene él. ¿Cuántos años tiene él? ¿Quién? ¿Él? Tiene... ¿12? 12 años. 12. Un otro año lo va a ajustar. Ahorita tiene 11, ¿verdad? 11, va. Ok. Sí. Fíjese, doña María, que no sé cómo lo vaya a tomar y le pido una disculpa, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Sí. Porque primero quiero que me diga a qué hora salen sus hijos de trabajar. Los dos grandes. Ajá. Los que le ayudan aquí en la casa. Sí. O sea, que mañana sábado van a trabajar a mediodía. Bueno, es ahí mediodía. Pero normalmente, ¿a qué hora salen? De lunes a viernes. No. Ellos trabajan. Ellos no tienen descanso solo el domingo. No, pero ¿a qué hora salen? Sí, pero ¿a qué hora salen de trabajar? ¿A la casa? A la casa. Ajá. Viene como el grande me viene como a las dos de la tarde. ¿Dos de la tarde? Sí, dos de la tarde. Ahora el más chiquito me viene como a las cinco de la tarde. ¿Cinco de la tarde? Cinco de la tarde. Ok. Todos los días. Sí. Bueno. Y los domingos no trabajan. No hacen nada. O sea, sí, pues personal. Pues la verdad es que como el pato grande, pues más que todo, ya no está conmigo. No, que allá se está con la señora. Uy, la señora que estaba aquí. ¿O el otro pequeño sí? Solo viene a bañarse y se va. ¿O el otro pequeño se va a ir a vivir con usted cuando se pasen para allá o no? Pues yo no he hablado francamente con él, porque la verdad dice que mi esposo, es mi esposo porque somos casados, pero él tiene su genio muy mal. Y él solo peleando vive acá conmigo y con los patojos. Entonces yo no hay como hacer. Yo a él no me lo llevo para allá. ¿A quién? ¿A quién no se va a llevar? Mi esposo no me lo llevo para allá. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a llevar? Tragueteando vive conmigo. Que sos aquí, que sos allá, que no sé qué. Y solo tragueteando vive. ¿Don Benedicto Bolo entonces? Sí, él es. Como le puedo decir que cuando él era joven era peor porque me corrí con el machete a mí y me sacaba de la casa. Yo me tenía que ir a dormir en otra casa. Yo le aguanté tantas tiempo a él, como yo le digo a mis hijos. Por él mi hijo me apartó allá porque un día me estaba pegando aquí. Ya cuando hubiera frustrado, ahí día ya no se aguantó. Ya no se aguantó. Sí, mi hijo que vivía allá, la que está con la mujer Pachita allá. Él vio cuando me estaba pateando, yo estaba lavando ropa cuando vino con sus tragos y que no sé qué, que no sé cuándo y me agarró a patadas. Entonces, mi hijo vio y le dio quejas a mi hijo chiquito. Entonces, me dijo, hijo chiquito, que mejor cuando está llegando aquí, me dijo, vaya usted allá, cierra usted, me dijo, y se duerma mejor en la casa. No le pongo asunto, porque él así es. O sea, entonces, si era cierto lo que nos dicen algunos de acá, porque ya habíamos, o sea, ya una persona ya nos había dicho de que don Benedicto tomaba. Sí. Entonces. Oye, está peor, porque día a día miro que me manda a tirar y alcohol, y después cuando ya está tomando alcohol, dice que ya me estoy muriendo, yo ni asunto le pongo. ¿Y no se muere? Porque no se muere. Ni deja la maña de estar tomando. ¿Pero sí le pasa gasto? No, más que todos mis hijos son los que me están manteniendo. Él, pues, es un puñeto en el que más le puedo decir es que cuando él hace sus centavos, más bien que lo pierde, porque como ya con esto, dice que se saca el pesto y lo bota, dice. Usted sabe que la gente, los patojos, solo están esperando que caiga el pesto para recoger. ¿Y quién les da dinero a los patojos? Porque llevarse, con todo respeto, ¿cuánto llevan tus hermanos a la escuela, Auti? Cinco. Cinco quetzales se llevan a la escuela como para una refacción, y dos se llevan diez. Sí. Sí, cuando yo tengo mi dinero, pues yo diez les doy. Ahora, cuando no tengo cinco, nada más les doy, pero yo me quedo con mi dolor en mi corazón. ¿Diez cada uno? Sí, ¿qué va a comprar con cinco billetes ahora este tiempo? Antes, porque todo era barato, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué le doy cinco yo? Sí. Porque ellos se van desayunados de la casa. Por eso les doy cinco. Para que ellos ya no desayunen allá, solo muercen. A comer pan, ya pueden ir a comprarse una golosina, una sumanza, o algo así. Ya cuando van a la casa, van a almorzar. Ya cuando nosotros salimos, pues tal vez, ¿verdad? Pero de ahí, solo cinco porque van a salir. Sí, porque como ellos me dicen allá en la escuela, va que una enchilada, ¿cuánto cuesta? Un vaso de atolo o fresco. ¿Pero ustedes no les hace desayuno cuando se van? No. ¿Por qué no les hace desayuno? Porque como a veces que no hay nada. Y a veces que ellos, un huevito a veces que no quieren temprano. No que ellos quieran otra cosita, pero... Pero, ¿qué quieren los niños? Pues más que todo, ellos son longanizas o salchichas. Quieren todos los días. Si a los tres tiempos le doy salchicha, para ellos, qué bien. Eso, mire, pues, eso es tan mal. ¿Ustedes son los encargados? Sí. Ustedes están mal, ¿verdad? Sí. ¿Quién manda aquí entonces? ¿Los niños o usted? Pues, como ellos se encaprichan, solo se visten y se van. No, vamos así. Es porque ustedes lo permitieron desde un principio. Tenga cuidado porque los niños así se pueden perder en la calle. ¿Verdad? Eso les puede pegar a usted. Se vuelven violentos, malas juntas, fuman, bebidas, se drogan. Con todo respeto, Leo. Pero, los niños los deben de tener ahorita. Dígale, se componen porque se componen, ¿verdad? Dígale a su hijo más grande que le ayude. Porque si no, después se va a escarrir. Ya empezó que ahorita empezaron a pelear. Es lo que él dice que el otro empezó, pero quién sabe. No sabe. O sea, no sabe. Sí, pues, él empezó a pegarle, pero el otro se ofendió. Y con la onda le dio aquí. Con piedra, no sé, va. Dijo la mamá que no, con la onda. Con los cachos de la onda. Pero, a ver, va. No, porque hay que aceptar que el niño es un poco violento. Sí. Él es así. Es bueno y bueno, pero él, este patojo no se deja y o tira o le tiran, pero es muy diferente al otro. Sí. Pero, mire, pues, yo pienso que usted sí tiene 10 que chales para darle a los niños. Yo sé que me van a criticar por eso, que no es mi dinero. Pero yo pienso que mejor ahorrales y mejor hágales su desayuno en casa que van a comer sanos. ¿Verdad? Sí. O sea, que sí tiene para darles todos los días, pero para comer no hay. Entonces, está mal. Bueno, ya las ayudas aquí ya se escasearon algunas. Sí. Algunas cositas aquí con ustedes, ¿verdad? Pero yo pienso que ustedes están mal organizados. ¿Verdad? Cuando uno lo castiga, aprende uno también. Porque... Pero no quieren ni tomar ni atol. Exacto. Porque así como ellos que no quieren ni siquiera tomar atol, no quieren desayunar, lo que debería de ser usted, castigarlos. No les dé dinero para la refacción, para que ellos aprendan la lección también de que tienen que ir desayunados. Porque dándoles 10 que chales cada uno, puchica, pero ni yo no les doy 10 que chales a mis hermanos. ¿Qué te llevaba a la escuela? ¿Hoy? Me llevaba 2.50. Yo... Yo... 3 llevaba. Con mi papá, que siempre estuvo en los Estados Unidos, me daban 3 quetzales. Con mi papá, que está en los Estados Unidos. Y los tíos cuando reciban sus pagos también, que 10 quetzales les da, o que 20 cada uno. Y no tienen para comer. O sea, que ellos, más que todo, se deciden que son a comer golosina y agua. No, pero eso, miren, poña María, yo pienso de que eso está muy mal. Porque todo eso de estar galeando sin comer bien les va a afectar a ellos. Muchas enfermedades que están dando. Sí. Sobre los riñones, del estómago de uno. Todo eso, ellos están dañando. Yo prefiero de que ellos desayunen bien en casa, huevitos, con frijolitos. Eso es lo que uno desayuna. Sí. ¿Verdad? Entonces yo pienso de que, así como tiene para darle 10, entonces ahí disculpen, ¿verdad? Podría comprarles un quesito para que ellos coman con queso y frijoles. Pero, como les voy a repetir a veces que ellos no quieren eso. Pero, pero, mire, poña María, aquí usted manda. Es que usted es la que manda, no ellos. No deje que ellos la estén mandando ahorita a usted, porque después cuando crezcan, ya ellos ya no le van a querer hacer caso, sino que ellos van a hacer lo que ellos quieren. O más bien ellos van a agarrar su camino, los van a agarrar solos a ustedes. Yo pienso de que es mejor de que tomen cartas en asunto ahorita, que están ellos pequeños, porque ya después no los van a poder corregir. Y yo creo que pues ellos también ya están algo grandecitos, ya entienden también, ya comprenden. Cuando no hay, pues cuando de verdad mente no hay, no hay ni para la escuela ni nada. Ahí sí que pues duele el corazón decir cuando no hay, no hay, porque no hay ni para el desayuno, ni para la escuela. Pero yo creo que si usted le va a dar dinero o debería de hacerles, no estar dándoles si se van bien desayunados de aquí, mínimo unos o cinco quetzales. Porque creo que usted no sabe, le da los diez quetzales, pero usted no sabe si a la escuela van a ir a comer. O en eso pasan ahí en las máquinas, porque es lo que tienen la mayoría de los niños de ahorita. Pasan a las máquinas y ahí dejan todo el dinero. Llegan a la escuela ya sin ningún quetzal o la guardan. Y a la salida, como usted no los está viendo, pasan a las tiendas, pasan comprando cualquier cosa. Y entonces nada, le garantiza que usted le está dando diez quetzales a cada uno y sin saber si ellos cuando regresan ya comieron algo. Entonces yo creo que usted está haciendo muy mal. Mire pues, yo sé que la gente me critica al decir, mire pues un par de deshinchazos. No es que va muy violento y todo, pero muchas veces a mí así me educaron. A mí también. A mi sobrina, que no es mi hija, yo voy a mirar, le digo, está con el teléfono ahí. Si ella sabe que el momento que yo llego, solo una mirada le hago. Aguarda sus teléfonitos, ni tan siquiera le dije buenas tardes, ni hola, ni nada. Solo una mirada, ella ya sabe. Tampoco, nunca le he pegado. Porque le dije, el día que te mire más frecuente con el teléfono, te lo quito, te lo quiebro. Y es mi sobrina, mi hermana me dijo, bueno, educarlo, pues ayúdame también, ¿verdad? Una mirada. La Oti, mi respeto también, su hermanito Capo hace una travesura, le caen sus pencazos. Pero solo con una mirada, él ya sabe. No, pues sí, ya saben. Entonces, mire, aquí la que manda es usted. Como dijo Oti, 10 que sale, vale un queso o 12, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces saca 5 de aquí y otros 2 que ponga. Y el queso aguanta hasta para el desayuno, almuerzo y cena. Al almuerzo. Quesito con frijoles, mire. Con frijoles. Y ya van bien desayunados. Y no se pregunten si quieren o no quieren. Bueno, si quieren, bueno, y si no, pues váyanse, ¿verdad? Y no les doy dinero. Así, así no les doy dinero. ¿Qué puchica mucha? Ustedes son así. Porque para mí. Cuando ellos les piden gusto, es porque tienen que soltar también. Porque qué tal, tal vez, bueno, por decir así, tal vez me van a criticar también, que yo también tengo a mis hermanos. A veces ellos se van a hacer un subarrito o algo. Yo creo que la gente no va a ser consciente de darle ni siquiera para una agua. Y ese dinero, pueden ganar. Y ese dinero se lo quedan ellos. Sí, ellos no guardan nada. Imagínense. Ellos en un, si le dan 20, salen un, ya saben qué es lo que compran, dulce, juguete, no sé qué es lo que compran. Miren pues niños, ustedes saben qué deben de hacer con el dinero que van a ganarse. Es ahorrarlo, darle a su abuela. Bueno, ya tenemos algo, podemos ir a comprar frijol, arroz y comemos. Que es lo mejor de comer bien y estar bien. Porque imagínense ustedes, ahorita les dan 10, lo que ustedes se van a la tienda, van a traer esto y el otro. Y después se están aguantando, hambre, mejor comer saludable porque las golosinas les va a hacer daño. La coca también hace daño. Entonces mejor comemos bien, sí. Sí, porque si solo van a estar comiendo golosinas les va a dar gastritis y no van a estar alimentándose bien. Sí. Sí, eso tiene que ver también. Y después les va a costar más cuando ellos caigan enfermos que ahorita que los pueden componer ustedes. Sí. Deberías de darle a la escuela. Es que solo es una, se van desayunados a la mañana y de una subranizada nada más y un pozo dulce. De cinco que sales considero que hasta está bien mucho, cinco de él. Y porque Jonathan la edad que tiene y cinco lleva a la escuela. Y él no se lo pone ni nada porque él sabe que va desayunado y él solo lleva dinero para comprar para mediodía. Pues sí se adelantó y dígamosle que el receso es a las 10, 11, ya casi cuando ya terminaron las clases. Ya cuando regresan a almorzar aquí, desayunan y almuerzan. Solo, o sea, es algo de que no es que sea tan, o sea, estricto como que tienen que llevar dinero también. ¿Verdad? Entonces yo pienso que... Sí, que ya para el almuerzo cuando vienen, sí, donde nosotros sacamos, nosotros para la quincena sacamos la tortilla. Hasta la quincena pagamos. Y entonces ya ellas saben, cuando vienen de clase, vienen y traen las tortillas. Y ya vienen, entonces ya vienen a almorzar, que hay huevitos ahí, frían huevitos y con frijolet. ¿Por quién le hace esos huevos? Ellos mismos los cocina. ¿Usted ya no les cocina? No, ellos son los que cocina. ¿Por qué no le cocina usted? Porque como ya me cuesta ya, ni al don yo no le cocino. Ajá. ¿Me cuesta ver o qué? Sí, me cuesta porque como es juego lo que uno junta, ¿verdad? A veces que me ha quemado los dejos, ¿verdad? Porque yo por agarrar los tizones así, el juego agarro. Entonces les digo, así le dije a mis hijos, el grande, él compraba sus tortillas y yo solo le preparo un poco de comida y pasa a traer sus tortillas allá, al otro lado. El grande. Pero usted le prepara la comida a su hijo de madrugada. Sí. Que todavía está oscuro. Sí. Y ahora para prepararle la comida a los niños para que se vayan a estudiar, que está ya claro, podríamos decir. Sí. No había tanto problema. Ajá. Miren, están muy mal organizados. Sí. Y la maraneta, mucha gente retiró su ayuda también porque hablamos del tema de la higiene de los niños, de la limpieza, siguen hasta peor. Pero le dijimos que se mantuvieran limpios, pues sí, la maraneta sigue igual. Y ya la gente le ha dejado de enviar por, o sea, no me lo dicen, no me llaman. Néstor, fíjate que no te voy a mandar yo porque eso es tan sucio. A ellos no hacen caso, simplemente ya no me llaman, ya no mandan y ya. Ustedes mismos han provocado eso. ¿Verdad? Ajá. Y mira ahorita cómo anda. No hay con don Benedicto, también vamos a hablar, pues. O sea, no somos quien, pero al menos hay un proyecto y pues vamos a hablarlo en un próximo video. Lástima que esto se hizo tarde vos, pero vamos a hablarlo ahorita. Vamos. Sí.